Música Clavado muy hondo en la historia correntina Por cinco del norte al paso de los Abad Quiero recordarte, pueblo de mismas edades Antes que tus ranchos queden sepultados por el arenal Añoro tus quintas de enfilados naranjales Tus chinas maduras quebradas sobre el maizal Y tu sol ardiente que vuelve la tierra Y hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo a este cantar De Caacati a Turucuya, más de quince leguas hay que atravesar Voy al stratecito, cruzando el palmar Cantando bajito, pronto he de llegar Baña a tu costado el bravo Santa Lucía Vigila en tus aguas los nativos de Acaré Y al norte del camino, cambiarte lonja de arena Llega a las barrancas donde sobre el río se te albate Quisiera arrancarte de tu fiesta provinciana Gritarle a tu gente que no te deje morir Echarte a la cara, mi sangre de correntina Por ver si despiertas de tu antiguo sueño Viejo Caacati De Caacati a Turucuya, más de quince leguas hay que atravesar Voy al stratecito, cruzando el palmar Cantando bajito, pronto he de llegar Lararai, 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 lararai Cantando bajito, pronto he de llegar Lararai, 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 lararai